mira vamos a vamos a fijarnos como me trae la energía y como mira 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 mi aboma toma toma de o rafita toma cañita mira mira hay que ver y ahí lo van girando lo van girando lo van girando lo van girando pues nada en esa estamos toma ya toma ya no vea es una pasada es una pasada ya uno está acostumbrado no pero aún así todavía sigue sigue flipando con las cosas que ves bimba toma ya y toma ya